Puede ser una oportunidad, y el arquero lo para. La verdad que está mejorando. Se armi le pega, la puse como dice el ingeniero donde la doña cuelga la rumba. No se acerca a ninguna fiesta, ¿no? O el arquero al menos sabe el día del cumpleaños del jugador, vaya regalo que le acaba de dar. Vaya regalito entre que voy, vengo, salgo, me tiro, le agarro. ¡Gracias!